qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al centro y para adentro hoy estaremos reaccionando a un jugador tico que es para mi gusto el más top de tops de tops en la historia de este país y catalogado incluso como el mejor de la concacaf y yo aquí me pregunto y me mochó a dónde queda pero bueno vamos a reaccionar aquí a sus mejores atajadas es Keylor Navas y al menos para mí pues ha sido de los únicos que me ha tocado ver por mi edad al que más he podido apreciar al que más he podido disfrutar que para muchos es el mejor portero que ha dado la concacaf en toda la historia bueno no para todos mejor vayamos a verlo yo fui portero y me llama mucho la atención esta posición así es que sobra decir que Keylor Navas es de mis jugadores latinoamericanos favoritos aquí estamos viendo algunas de las mejores jugadas de Keylor Navas ahí una tajada abajito donde duelen esa ya fue con el parís tiene buenos reflejos eso sin sin duda sin duda tiene buenos reflejos mira eso me gustó ahí saliendo y rifándose el físico anticipa muy bien hasta ahí todo muy bien que yo tengo ciertas dudas como para que sea el mejor de la historia pero mira por ejemplo ahí esa la técnica así las tiene mucho las tiene mucho Keylor esas salidas y esos puñetazos mira no eso sí eso sí para que la señora ahí va a contrapié que 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 epa eso es lo que lo que sigo diciendo tiene muy buenos reflejos muy buena reacción Keylor Navas lo que tiene y me gusta mucho son estos rechaces buenísima esa atajada buenísima ese regreso jajaja además no solo atajarla sino quedarse con ella bien eso sí es muy buena muy buena y penal uy mira y se lo queda eso es eso sin dar rebote lo tiene Navas un buen dominio del balón y se convierte el héroe ahí con el PSG tapando ese penal a que paradón a que vuelo y eso me gustó también qué buena bola de Keylor Navas ahí es que esas se separa muy bien bajo los tres pero separamos muy bien colocado tiros de larga distancia mira contra remate bueno pero ahí también el jugador no ayudó en el contrarremate no ve cómo le pegó ahí malísimo está que reflejos que para don e para para dones para dones ahí en un tiro de esquina difícil vámonos a Keylor Navas un portero tal vez y el mejor de la concafe en estos momentos y viene bien que costa rica tenga un referente yo creo que es el es el jugador que más más mediático y más referente en la en la historia actual del fútbol de costa rica bien y qué bueno que es un portero porque siempre se habla de los delanteros de los que meten goles pero nunca de los que los paran entonces bien por Navas ahí está un reaccionando a el mejor portero de la concacaf dicen así es que bueno ahí está bueno vimos una de las mejores jugadas de keylor en su carrera pero la verdad a mí no me sigue convenciendo como para que sea el mejor de la historia de la concacaf yo creo que gabelo conejo tiene un lugar más arriba en el fútbol de costa rica y en concacaf en general jorge campos saque sus conclusiones me encanta que un latinoamericano esté triunfando como él lo ha hecho en europa me parece un caso único ningún portero en latinoamérica ha hecho lo que ha hecho keylor navas señores nos guste o no aunque los mexicanos quisiéramos que ocho estuviera por ahí keylor navas ha sacado la casta ha tenido muy buenos mundiales ha ganado con el real madrid está en un fútbol top con el psg y acaba de ganar la liga francesa también y se encuentra vigente en champions league a ver si keylor navas nos trae una nueva orejona a los latinoamericanos muchas gracias por ver este vídeo esta reacción de al centro y para adentro no te pierdas porque ya está por arrancar la liga costarricense y nosotros vamos a estar presentes llevándote algunos partidos acompañándote echando la guasa comentando aprendiendo más del fútbol costarricense platicando contigo como nos gusta y como lo hemos hecho ya en alguna transmisión no te pierdas nuestro contenido no te despegues de sportsnomics y de al centro y para adentro porque está por comenzar el fútbol del bueno el fútbol de costa rica hasta la próxima amigos adiós y arriba memo choa y keylor navas también si bien no 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 ¡Suscríbete!